Hola, buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Tercan Talks. Es la última del año. Hoy vamos a estar hablando con Ivana Trilja, sí. Ella es activista y nos va a estar comentando sobre el activismo canábico en Paraguay. Me presento, soy Valentina. Para los que no me conocen, parte del equipo de Tercan. Bueno, ahí estamos esperando que Ivana hace una. Bueno, mientras tanto les voy comentando que este viernes 23 vamos a estar diciendo quién es el ganador del sorteo. Para los que no saben, estamos haciendo un sorteo en conjunto con Doctor Indica Chile, la doctora Rocío Intili, la Arica de Uruguay. Impresionantes sorteos, la verdad que son muy buenos premios. Los invitamos a que vayan a participar, a los que no fueron. Bueno, mientras les voy comentando también que todos los vivos son grabados y los públicos. Hola Ivana. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Igual, un gustazo. Qué buena onda, por fin se dio. Sí, por fin. Por fin, por fin, agradecerte por tu disposición y tu tiempo. Y bueno, les comentaba que sos activista canábica. Y para empezar a conocerte un poco, si nos querés contar cómo fueron tus inicios, tu recorrido como activista. Bueno, todo comenzó a los 21 años, cuando probé mi primer porro y dije, wow, esto cambia totalmente la sintonía en la que me deja a mí como persona de las pastillas, porque en ese entonces ya estaba tomando pastillas para poder dormir. Y a los 26 años pruebo, gracias a un argentino, una cosecha de autocultivo, una crítica lemon, y ahí me voló la cabeza, ahora tengo 29, hace 3 años que estoy cultivando. Me voló la cabeza la crítica lemon, el sabor del autocultivo, el trabajo, ver ese pequeño cobollito que me alcanzó para una pipa. Dije, bueno, desde ahí voy a cultivar, no puede ser que yo siga consumiendo este producto que es derivado de tanta violencia, al fin y al cabo, ¿verdad? Como nosotros somos productores y exportadores de Sudamérica, uno de los mayores productores después de México, me pareció para mí como que trascendente derribarme el miedo para poder también incentivar eso en mis hermanos y hermanas que están acá, que son consumidores, que son cultivadores, que queden en la cara, que se planten por la libertad de consumir algo de calidad y no tan malo. Claro. Bien, y te hago una pregunta. En ese momento cuando arrancaste, ¿cómo era la realidad del cannabis en Paraguay? Y tenemos una ley que es la 1340 del 86, donde establece un límite de portación diaria de 10 gramos. Pero esa ley no todas conocen, ¿no? Todas las personas conocen, entonces están constantemente vulnerables a sobornos, a el sistema judicial o policial corrupto, donde pierden la libertad, tienen que exponerse a grandes sobornos para poder salir sin antecedentes o cosas así, por simplemente un fino muchas veces. Hasta ahora tenemos esa ley. Ahora mismo lo que se está tocando, hace poco fue una audiencia pública sobre el nuevo proyecto de ley integral, que es un proyecto de ley integral, hablando integral desde el punto político, porque muchos partidos lo están apoyando. Acá hay una diversidad de partidos y todos están acompañando este proyecto. Recién en marzo se va a saber, ¿verdad? Este fue la primera audiencia pública. Ya los ciudadanos, ciudadanas, organizaciones, activistas, incluso comerciantes, porque acá el CBD desde el 2019 es completamente legal. Las personas cultivan, las personas venden CBD, hay dispensarios de CBD en varios puntos del país. Entonces es como que, wow, la hipocresía con el THC y los demás canabinoides, tratar ya de construir eso y de mitificar que el efecto séquito es importante en el ser humano, que necesitamos el efecto séquito y que solamente CBD no es la cura en sí, sino que es un paso, ya se dio. Entonces, bueno, legitimen ya los cultivos, legitimen ya la posibilidad de aportar, legitimen las ganas de tanta gente de sentirse libre y no sentirse con miedo, ¿verdad?, de transportar flores acá. Bueno, me estabas comentando sobre lo de las leyes y eso. Vos notas algunos, o sea, con lo que me decís hubo avances, pero ¿qué es lo que avanzó desde que arrancaste hasta el día de hoy? Con respecto a las reglamentaciones y leyes. Bueno, te comento que soy organizadora con mi compañero de la feria canábica más grande del país, que se llama la Feria de las Flores. Esa feria aglutina a activistas, comerciantes, gente que se salvó gracias al porro de la cuarentena también. Hacemos asistencia a las organizaciones de ollas populares porque no cobramos entradas, sino que es un aporte voluntario de alimentos no perecederos y eso lo llevamos a la fuente de eso, que nació durante la cuarentena a consecuencia de que mucha gente se quedó sin trabajo, ir hacia el cannabis, mucha gente pudo comer, muchos niños pudieron alimentarse, muchas comunidades. y gracias a que yo empecé a activar desde ese punto vi mucha gente con la libertad ya de fumar en un lugar seguro que se volvió eso, el espacio de la Feria de la Flor era un espacio seguro donde la gente se va a consumir es informada que está consumiendo porcentaje gracias a la colaboración también de nuestros compañeros y compañeras profesionales vamos a tener charlas de fitocannabinoides y veterinaria cardiología y cannabis también tuvimos la participación de Polita Peppers Larro de los Clubes entonces es como el espacio seguro donde uno se pueda informar donde uno no reciba prejuicios fue creciendo de ser 100 personas en la calle ahora somos 15.000 personas aproximadamente ese es el gran cambio que pude notar desde mi activación como cultivadora y activista en redes sociales ok, perfecto ¿cómo ves que hoy en día ha puro digo la industria del cannabis en Paraguay? ah, perdón, se salió un poquito cortado antes ¿cómo ves a futuro la industria del cannabis en Paraguay? ¿qué va a avanzar? o lo que vos estás diciendo sí, la verdad que yo creo que esto va a seguir creciendo va a seguir avanzando se va a despenalizar la aportación la gente va a ir eligiendo cómo consumir si desde el autocultivo o desde cultivos asociados en asociaciones cultivos colectivos ¿verdad? o diferentes espacios como ser emprendimientos o empresas que ya están proveyendo de CBD y me imagino que también ellos van a tener ahí su espacio para proveer el THC y otros canabinodes bueno, nosotros tenemos la gran fortuna que vivimos en un espacio geográfico muy importante entonces como que las cosechas acá reciben las flores reciben las plantas reciben muy buen sol hay buena humedad entonces físicamente el cannabis está bien adaptado a nuestra a nuestra tierra entonces también eso es un reclamo que hacen muchos compañeros por la independencia y soberanía de la paraguayensis para poder estudiarla más estabilizar a esa semilla porque es una es una híbrida pero predominante esa tiva que que provee de de buen desarrollo se saca más de un kilo a veces en diferentes zonas del país por planta y eso llama mucho la atención como una planta pudo ya adaptarse así tanto tiempo por tantos años en nuestro país también me gustaría mucho que con estas con este nuevo proyecto de ley reduzca mucho la violencia porque si bien el narcotráfico produce un impacto muy grande en nuestro país no no ingresan impuestos que podrían beneficiar a la educación a la salud a otros espacios más donde se necesite nuestro país nosotros tenemos escuelas que se caen hay mucha pobreza y y eso podría beneficiar muchísimo a a nuestro territorio a nuestra gente a nuestro pueblo también que en el campo eh ya no reciba tanta persecución los cultivadores cultivadoras eh que que no que no alquilen tan tan baratamente los indígenas sus tierras que que se le dé un valor al trabajo ahora que se legitime su su empleo su trabajo gracias a ese proyecto ¿verdad? eso eso espero ¿verdad? que suceda la verdad bien te pregunto que acá la gente está consultando eh ¿cuándo será la próxima fecha para la feria? ah sí eh estamos aproximadamente pensando para abril o junio vamos a ver pero también va a haber muy buenos eh va a haber una sorpresa probablemente algún alguna cata alguna copa que se viene por ahí también entonces estamos viendo entre junio la gente ya tiene ya curado un poco las flores cosechan abril pueden ser esos tiempos más de eso en Paraguay es imposible ahora afuera hace más de 47 grados en el sol puede ser incluso más y eh humanamente eh nos vemos en la situación de poder eh estabilizar la feria en los meses un poco más fríos perfecto y acá preguntan eh si hay alguna ley que defiende a los agricultores creo que están exigiendo justamente los campesinos una reforma agraria hace muchos años no hay ninguna ninguna ley que proteja la integridad del campesino o la campesina pero si hay una regulación un una resolución que regula y establece límites para la producción de cáñamo por ahí por ese lado lo que sí estaba regulado algo pero no no lo suficiente y también sigue siendo yo ya o sea ya pude hablar con algunas compañeras sobre el proyecto de cáñamo y no no hay una buena retribución entre el trabajo y el trabajo que ofrecen los trabajadores y las empresas entonces esto también es un reclamo y por este medio también del proyecto de ley ojalá se dé la dignificación y el respeto a los trabajadores de la tierra perfecto bueno por último aquí no te robo más tiempo si querés comentarnos un poco más para la gente por ahí que no sabe cómo es el proyecto de la feria de las flores qué se basa cuáles son las ideologías la feria de las flores un espacio seguro libre de violencia que es a ver tlgb y qmás no discriminamos a las personas por su orientación también apoyamos a la ley contra toda discriminación ese espacio creció gracias a la gente y a instagram porque es nuestra plataforma de comunicación y es un lugar muy lindo en serio te espero el año que viene o les espero porque es vivir una experiencia que algunos pudieron dimensionar como una una expo o estar en amsterdam por un día y es la plaza pública ocupada por cientos de personas que dicen acá estoy por la planta por mi salud por mi bienestar y hay arte hay gente pintando hay gente haciendo exposiciones artísticas hay conciertos gracias a los artistas por todo el apoyo también que se prenden cada año cada edición tenemos la participación de más y más artistas también profesionales también desde el área culinaria asesoría de cultivo nos gustaría también tener más espacios de de información física estuve terminando hace poquito un curso de promotor de reducción de daños en Narda y bueno también con los compas verde el año que viene colaborar justamente eso de proveer información acercar porque tenemos la ideología que a las sustancias no hay que juzgarlas sino que hay que estudiarlas y eso representa mucho el espacio de la feria de las flores porque en ese momento nadie te juzga nosotros vivimos en un país muy conservador donde hay muchos prejuicios a consecuencia de de la perspectiva muy cristiana y cerrada ortodoxa que se tiene entonces también en la feria de las flores se vuelve eso un espacio donde podemos cuestionar cosas podemos analizar desde otra perspectiva diferentes realidades podemos escuchar las realidades y las anécdotas personales de cada uno y eso nos respetamos entre todos 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 desde ahí es muy lindo hermoso el espacio cada año crece más bueno bien no sé si querés agregar algo más dejar tus redes si te quieren hacer alguna consulta o contactarse con vos los invitamos a todos a la feria de las flores que sería el próximo año en abril abril aproximadamente sí sí bueno gracias a todas las personas que estuvieron viendo el vivo gracias a la gente que me apoya que me sigue que me tira buena onda gracias a ti y al grupo de Terkan en serio por darme este espacio esta oportunidad de poder hablar de nuestra situación porque eso justamente es lo que yo creo muchísimo en el sostén del compañerismo o sea gracias a estas plataformas nos unimos y gracias a estas plataformas vamos a seguir luchando con alegría y muchos humos y bueno nada decirles que acá estoy para gestionar actos culturales referentes al cannabis estoy para asesoría legal me estoy por recibir de abogada también y y también para asesorarles y acompañarles en el cultivo en eso y nos vemos para la feria de las flores y mis redes estoy como cultivar con vellu en instagram y la feria de las flores es arroba feria de las flores p y riega perfecto bueno muchísimas gracias Ivana por tu tiempo y muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este año con con la edición de Terkan Talks y de los vivos que tengan felices fiestas y feliz año gracias gracias abrazo con la edición